No hombre, no es la sequera que va llegando a su casa con su sillita, aquí en la democracia, muy amable de su parte, la sigla, de aquí está el campeón de la casa y la reina, entramos aquí a la casa en hogar de la amiga, hola, ¿cómo estás?, hermano, ¿cómo estás, varón?, y aquí estábamos en tu hogar, es como la canal me ha tumbado la pared, mira como la tengo, estás a unos metros de nuestro cabriales, porque aquí la comunidad de la democracia, ya del otro lado, en ese monte y atrás, se ve en ese poste, los amanes, viene perteneciendo y aquí la pared se dio al punto de que está prácticamente perdida, está en el suelo, ya está en el suelo, de hecho mira el último cuarto de mi cama, estamos en la comunidad de la democracia 12, el apago que es Santa Rosa, está tapado, pero yo lo voy a destapar, mira eso, una grieta que hay aquí, una grieta que hay aquí para la radio de escribir, una grieta, una grieta, está cediendo tu hogar, mi hogar está cediendo, si tú ves por, o sea, de este lado por afuera está totalmente separado de la pared. ¿Cuánto tiempo hace esta construcción? Esta construcción debe tener como... Tiene 18 años. 18 años. 18 años tiene esto aquí. No, yo no he, yo tengo aquí 23 años. 30 años, y ahora está cediendo, se ha enchanzado el cabriales en el tiempo. Sí, sí, sí. De hecho, cuando subió, mira donde llegó el agua, bueno igualito tengo el agua. Hasta aquí. Hasta ahí llegó el agua. Imagínense ustedes la altura que debe haber llegado al río, que apenas se logra ver con dificultad el agua y al fondo. El cabriales cuando llueve arrecia. Niños, Dios te bendigo. Vamos hacia afuera ahora. Bueno. Esta es la realidad que viven muchos vecinos de aquí de la democracia. Aquí tienes un rodapié. De dos. De la democracia dos. Barón. Gracias. Y aquí yo veo que tienen los tobos, ¿no? Sí, porque no hay agua. ¿Hace cuánto tiempo no hay agua? No, aquí hace mucho tiempo que no hay agua. ¿Cómo cocina? Ah, tobitos, tobitos, tobitos. ¿Y esta agua cómo llegó aquí? Esta agua, bueno, agua que lleno cuando llega o agua que compro. Cuando llega, lleno. ¿Cuándo llega? Llega los martes y los viernes. ¿A qué hora? Los martes con mucha dificultad. Hay que pasar a las 4 de la mañana para poder llenar. Y abrir la pila ahí. No, poner una bomba. ¡Ah! Hacer marionetas. 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 Mucha gente no sabe lo que es marionetas. Marionetas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Eso es vacío. Mira bien. Aquí hay que correr y saltar en el agua. Aquí hay que agarrar, chupar, quipen una bomba, poner una manguera, lanzar para allá, echar para allá para poder llenar. ¡Y llegó al agua! Ahí corre todo el mundo. 4 de la mañana del día martes. Y a alguien se le cayó el carnet aquí. ¿Qué dice el carnet? Alexander Silva Rojas. Es un amigo mío. Bueno, y lo dejó aquí. Sí. Con todo bien el cochecito. No sé, es un carro que tenía por ahí para comprar el gas, pero se me dañó. El gas. Tu carrito de gas. Sí. Pero se me dañó el gas. ¿Cómo está el gas? El gas aquí. Bueno, el gas llega los martes y los viernes, casualmente. ¿A cómo lo estás pagando? 300 o 400 bolívares. Cuando me pongo brava pago 300, nada más. Así es la realidad aquí en la democracia. Abueli, tú póndeme y vas a llevar. Ya, ya, vamos pues. ¿Vamos? Te voy siguiendo los pasos. Y yo a usted también y... Porque en la unión... Está la fuerza. Más nada. Muchas gracias. A la orden, hermana. Aquí estamos caminando. Porque así es que se construye un país grande.